Bueno, estamos en Ayala Valley, con Julio San Izaga. Esto es un edificio de 1.704, por lo que hemos encontrado. Pero lo que sí estamos seguros es que aquí nació Eugenio y alguno de Mirola, que fue secretario de Carlos III, el rey español. Entonces, este señor lo que hizo fue conseguir para Álava que muchas familias podían demostrar hidalguía, de tal manera que fueran nobles. Aparte de eso, Eugenio lo que consiguió fue, aparte de ser un erudito en todos los temas, digamos, de arquitectura, ciencias, literatura y demás, uno de sus grandes hitos fue encontrar el cantar del Niocid, que se había estado perdido durante muchísimos años. Características de la casa. Es una casa noble, la sillería es de la zona, y lo que nos encontramos es justo lo que es la entrada. Si os fijáis en cómo están dispuestas las piedras, esto demostraba que era una casa noble. ¿Por qué? Porque tenía piedra grande, piedra pequeña, piedra grande, piedra pequeña. Y luego si veis los arcos, cómo están hechos, están hechos como se hacían antiguamente las casas buenas. Esta casa la construyó el padre. El padre era constructor de iglesias, hizo la iglesia del Uyando, bueno, unas cuantas iglesias. Y nosotros lo que hemos hecho es añadir eso de ahí, que todavía no está terminado, obviamente, pero que es el aula principal donde vamos a poder dar esas clases de tecnología. Si os fijáis ahí arriba, tenemos el escudo de los Yagún Amílola, que eran los dueños de la casa. Lo que es la casa, por la parte de atrás, tiene un jardín de 5.000 metros cuadrados, con los tres tejos, bueno, es un... Vamos a hacer un recorrido rápido, Julio, si te parece. Y luego, sí. Bueno, esta sería la entrada, la recepción. Bueno, ahora están los escondoras. Aquí tenemos palas con actividades ya preparadas, con IP7, categoría IP7. Vale, todo el cuadro de mandos y demás. Aquí tenemos el NAC, etcétera, etcétera. Bueno, los cuartos de baño minus válidos, los cuartos de baño normales. Esta es la hora principal. Y luego ahí habrá un cuartito más. Luego ahí tenemos un patio de interior, donde va a ir un frutasio. Y bueno... Esto hay que verlo, ¿eh? Ya tenemos ganas de verlo. Y tenemos una recorrida. He visto el esquema en la web. Igual vamos por aquí, primero. Ah, por aquí, vamos. Bueno, esta sería la zona de Coworking. Bueno, digamos, donde las empresas que llegan a trabajar aquí se van a instalar. Esta es la primera zona, donde creemos que haya cuatro puestos de trabajo. Y esta es la otra zona, donde hay cuatro o cinco puestos de trabajo. ¿Vale? Todo rodeado de un jardín, ¿no? Por aquí, que luego queremos... Sí, todo rodeado de un jardín, que obviamente está todavía sin trabajar, pero bueno, para que os hagáis una idea... Eh... Si es que la que tengo la ventana. Sí, sí. ¿Vale? A ver, venga. Ajá. Y baratenas, ahí al fondo verás que es el tejo. El tejo del árbol que estáis viendo ahí descargado. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a salir que lo vayan. Tenemos. Toda la instalación preparada para los puestos de trabajo, ¿no? Eso es. Tres, cuatro y cinco, sí. Dos tomas de electricidad y dos tomas de ator. Esta es otra zona de sus usos, que va a ser en aula a espejo. ¿Por qué? Porque con el tema del COVID, no sabemos qué aportes vamos a poder tener. Entonces, digamos que ese aulas se haría en espejo aquí también. Ya. De la manera que el mismo profesor podría dar a más de 20 clases. Estas vigas son nuevas, ¿no? Esto es nuevo. Sí, esto es nuevo. Esto es nuevo y... Es una ampliación, digamos, siguiendo... Sí, lo que se ha hecho ha sido cambiar los dos puestos. La arriba y la abajo. Esto es un espacio que va a ser única y exclusivamente para videoconferencias. ¿Vale? Está previsto para eso. Y para reuniones, vamos. Entonces, esto es la chisunía antigua de la casa, que la vamos a reconstruir, pero bueno, de momento, lo tenemos puesto así. Pero bueno, ha pasado de todo. Ya. Seguimos. Seguimos. Menos puertas, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Yo no tengo nada para la salud técnico. Lleva un poco de... De contrachapado. No es la canción. Si veis aquí, actualmente era donde metían... Por esta casa ha sido panadería, ha sido explotación agropecuaria, de todo. Entonces, por aquí es donde metían el carro. Por eso la piedra está horadona. Ya. Porque si no, no entraba al carro. Ya. Sí, sí. Entonces, seguimos por aquí. Ah, claro, esta es la planta primera, ¿no? Las puertas. Sí, sí, sí. El portalón de acceso. Eso es. Eso es el pasillo. Luego aquí pondremos un armario, digamos, para cerrar todo esto, de una manera que no se vea todo estableado. Ya. Madre mía. Esta es la zona nueva de consultoría. ¡Wow! Entonces, digamos, se va a cerrar toda esta pared entera, con ladrillo macizo, para hacer la división entre un espacio y otro. Porque esto sigue siendo negocio. Entonces, esto va a ser, digamos, la parte... Es el despacho de consultoría para... Esta es una ampliación. Esto es vigas nuevas, todo nuevo. No, se ha cambiado todo el forjado. Todo el forjado. Se está cayendo lachos. Ya. Pues bueno, luego ya está esta es la parte de vivienda. Y aquí hay una cosa curiosa que ya... Ya la habíamos visto. Es el cuarto de mi primer pintado. Desde el primer pintado, 1800, está hecha en una fábrica de historia. Ah, sí, sí, sí. Y ahora mismo lo están restaurando en Madrid. De hecho, pues bueno, cuando podamos, lo traemos y ya lo... Lo colocamos y hacemos la... Reaconfinicionamiento con nosotros. Esto es... Como una especie sana que va a haber. Pues bueno, dentro de la propia vivienda, que bueno, lo vamos a comer de una habitación. Bueno, ya tenemos. Ya. Y esto ya está acabado, estas paredes, ¿no? Eh, sí. ¿Está acabado? Y esto es lo que te había explicado antes, que es lo del jardín. Entonces, ahí tenemos el tejo que es hembra. Y el fondo también es hembra. El del fondo es el más grande y es de mil... No, de hace 350 años. Entonces, como veis, lo que es el jardín es muy amplio. Muy grande. ¿Y esto te pones madera encima? Sí, luego todo esto ahí con madera de... Flotante, ¿no? No, no, no. Aquí madera. Madera, madera. Esta casa está protegida por matrimonio. Entonces, ¿qué vamos a ir manteniendo los acabados y todo? Sí, sí, sí. Mirad dónde pisas ahora. Ya. Luego, en la tercera fase, digamos, pues esta es la segunda fase. Ah, ya se va para arriba. Esta sería la tercera fase. Esto lo que vamos a hacer es una escalera para que pueda subir arriba. Y ahora, en algún momento, pues no sube por aquí. Bueno, pero antes, os quiero enseñar ahora con la ampliación lo que hemos conseguido sacar. Esto ha avanzado mucho, ¿eh? Ya tiene otro aspecto. Ah, cuidado. Es en la que vamos a hacer eventos y muchas cosas. Como podréis ver, ahí al fondo está la Sierra Salvada. Pico en vino, pico de frailes, etcétera, etcétera. Y todo esto, digamos, será... El gimnasio donde iba, abajo. Ah, ya, aquí. Este es un forjado nuevo de... Este es un forjado nuevo de...